¡Hola Villa Artista! Este es un ejercicio, un reto que te propongo para entrenar la próxima vez que vayas al club. Situación esta que tenemos aquí. Las dos bolas encaradas, elige una de las dos esquinas, yo voy a ir aquí en esta esquina, y el objetivo es tirar 100 bolas a ver cuántas eres capaz de meter. Voy a hacer un ejercicio sin poner pizza, las 100 bolas sin poner pizza y sin apuntar. La idea es que te acostumbres a apuntar desde arriba y coloques bien los pies. Así que cuando bajas, ¡pum! Sin limado, sin dedicar tiempo al tiro. Es puramente punto de bola, colocación de pies y para adentro. A ver cuántas somos capaces de meter y a por ahí. Bueno, está claro que este es un reto de punto de bola, de puntería 100%. No nos interesa colocar la blanca para el siguiente tiro, simplemente meter cuantas más bolas mejor en el rincón. ¿Por qué me gustan este tipo de retos? Pues por varias razones, una, porque te obliga a mantener la concentración alta durante todo el reto, que son unos 15 minutos o así, más o menos, tirando la misma bola. Necesitas ser constante, bajar al tiro siempre de la misma manera. También me gusta porque te acostumbra a este tipo de tiro y te ayuda a ver el ángulo y el punto de bola mucho más rápido. Fíjate que cuando bajo al tiro prácticamente no hay ni una limada y a bajas alineado preparado para tirar. Eso es muy importante para no hacer ningún ajuste ya cuando estás abajo en el tiro. Me parece un reto interesante y algunos de vosotros me habéis preguntado cuando lo subimos en Facebook en su día. Oye David, ¿por qué hacer este reto si realmente en un partido, primero vas a limar, vas a apuntar más tiempo y segundo vas a tener que controlar más la blanca? Por tanto, ¿de qué sirve este drill? ¿De qué utilidad le podemos sacar? Y es una buena reflexión. Pues como te digo, la utilidad es entender el punto de bola muy rápidamente, visualizarlo a un instante, colocar muy bien los pies de forma que ya apuntas desde arriba y bajar al tiro ya preparado para tirar. Esto es clave para cualquier jugada en billar y con este reto de pura puntería, pues te ayuda con ello. Bueno, vemos que en la primera tanda de 15 bolas ha ido muy bien, todas para adentro, solo faltan dos para completar las 15. Y esta es la idea, esta es la misión, meter cuantas más mejor y hacer las rachas lo más altas posible. Ya vemos que aquí 15 de 15, muy muy bien. Sacamos bolas y de nuevo a tirar el mismo tiro. Bueno, llegó el primer fallito, buen parcial, 16 a 1. No pasa nada cuando falles, no hay que desanimarse, hay que continuar con el reto hasta las 100 bolas, intentando mantener la concentración al máximo, el enfoque en la jugada. Como te he puesto en la primera tanda, el punto de impacto de la blanca es un par de suelas por debajo del centro de la blanca, sin efecto, de forma que es un picado para que metas la bola y la blanca haga ese toque en la banda que tengo a mi izquierda, o mi derecha, desde donde estoy tirando. Pues seguimos con la tirada. Son en total 100 bolas, 100 veces la misma bola, el mismo tiro. Si te gustan este tipo de retos, dime en los comentarios, déjame tu like y tu comentario, y voy a intentar hacer más con otros tipos de tiro, porque la verdad es que es muy interesante. Te animo a que lo pruebes, porque esto te ayuda a saber el porcentaje de acierto que tendrías en este tipo de tiro, en una bola más o menos de entre media bola y un cuarto de bola, más o menos sería esta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Termina la segunda tanda, no está mal, 12 aciertos, 3 fallos, en la primera hicimos 15 aciertos, 0 fallos, así que acumulamos un total de 27 aciertos y 3 errores. Por ahora bastante bien, 100% de efectividad en la primera tanda, 80% de efectividad en la segunda, vamos a ver cómo seguimos en las próximas. Fijaros que en ningún momento hemos puesto tiza, por ahora. La idea de este reto, de este drill, es ejecutar el tiro lo más rápido posible, visualizarlo muy muy rápido, colocarte bien de pies, bajar al tiro y sin poner tiza ejecutarlo con alegría, con fuerza, manteniendo el taco siempre recto, porque esta es la forma de mantener la línea de tiro y de poder meterla bien. Ahí la fallamos. Bueno, en esta tanda bastantes más fallos que antes, pero no pasa nada, estas malas rachas pueden llegar, lo importante es continuar con el reto, intentar recuperar la confianza, la concentración, y no importan esos fallitos de esta tercera tanda, lo que importa es seguir metiendo bolas. Muy 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 importante que los fallos, ahí me fallé bastante en esta bola roja número 3, que los fallos no te afecten, más allá de ayudarte a entender por qué fallaste, y a no provocar el mismo error después, pero ya está, no hay que darle tantas vueltas a los errores, hay que continuar con las siguientes jugadas intentando apartar los errores de antes. A ver si metemos esta última bola para cerrar la tercera tanda, perfecto dentro, una tanda no tan efectiva, 5 bolas falladas, 10 bolas acertadas, 50%, mucho más porcentaje, de 10 a 5, que esto sería más o menos un 66% de efectividad. Lo que buscamos en este reto, lo que busco en este reto, es tener muy claro este punto de bola para cuando llegue un partido y quede esta situación. Al final, si has tirado esta bola 100 veces, o 1000 veces, o las que sean, cuando luego te aparece en medio de un partido con la presión, ya tienes la experiencia, el bagaje de haberla tirado un montón de veces. Y si has hecho retos de este tipo y sabes cuál es tu porcentaje de acierto, eso te puede dar un chute de confianza muy bueno para tirarla con seguridad y para no temer fallar esa bola. Por eso es tan interesante hacer este tipo de drills en los que repites una y otra vez la misma jugada, la misma bola, para retenerla en tu memoria billarística, en tu sistema de imaginario, en tu experiencia, en tu historial de jugador. Al final, todas estas bolas, o todo lo que pasa en la mesa, se queda guardado, digamos, en tu disco duro, en tu cerebro, y al final, cuando aparecen nuevas partidas, lo que hace el cuerpo o tu mente es tirar del histórico, tirar de los conocimientos, de la experiencia y decidir en base a eso. Por eso es tan, tan, tan importante que repitas las mismas jugadas y que te fijes cuando haces fallos para no volverlos a hacer más tarde. La idea es repetir, repetir, repetir hasta que sea prácticamente innato y hasta que metas la bola casi con los ojos cerrados. Perfecto, cuarta tanda completada. Esta fue bastante bien, 13 aciertos y 2 fallitos. De momento, no he sido capaz de repetir la buena racha del inicio, pero bueno, fallar solo 2 de 15 no está nada mal. Otro posible reto o variante de este reto que podrías probar es una en cada esquina. Aquí lo estamos haciendo todas las 100 bolas en la misma esquina, lo cual es relativamente o bastante más fácil que si alternaras una en cada esquina, una a la izquierda y una a la derecha. Eso te obligaría a cambiar la dirección del tiro, a cambiar el punto de bola de un lado a otro lado de la bola y eso te complica muchísimo la jugada. Lo puedes probar, puedes probar ambos si quieres. Pero ya te digo, este drill, aunque parezca fácil, aunque la bola esté cerca, ya te digo yo que no es nada fácil y cuando encadenas unos cuantos fallos seguidos te empieza a entrar la paranoia de que la tronera se vuelve pequeña y ya se complica todo. Así que pruébalo y me dices en los comentarios a ver... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para cerrar la quinta tanda, si no me equivoco, en la que he conseguido 11 aciertos y 4 fallos. La verdad es que estos días estoy entrenando mucho tanto este tipo de retos de puntería como otros drills, como bola 10, bueno, estamos haciendo varios entrenamientos con mi hermano Jesús y también estamos repasando mucha parte de la técnica. Yo siempre suelo ser bastante obsesivo en cuanto a la técnica, a la colocación de pies, alineación, de atacar recto y estos días, aprovechando con Jesús, que estamos viendo que él empiece con una buena técnica y con unos buenos fundamentos, pues estamos revisando sobre todo tirar recto, la visión, la alineación de ojos, mano, pies. Entonces, creo que esto en los próximos días vamos a hacer algún vídeo en el que repasemos temas de técnica ya que creo que os interesan bastante y es muy interesante. Yo llevo un montón de años jugando al guiar, más de 17-18 años y aún así siguen habiendo muchos temas de técnica que se tienen que mejorar bastante a la hora de... Se nota cuando te grabas, ves detalles, aspectos técnicos del juego que se deberían de mejorar para fallar menos. Movimientos, levantarse demasiado pronto, a veces no atacar del todo recto, aplicar efectos sin querer a la blanca, golpear la blanca no 100% en el centro cuando a priori crees que le estás golpeando en el centro. Bueno, toda esta clase de aspectos técnicos que son muy importantes y que vamos a ver en próximos vídeos. Venga, última bola para cerrar la sexta tanda, para adentro la 1 y repetimos exactamente el mismo resultado que la quinta tanda. 11 aciertos, 4 fallos. Ya quedan 72-18, o sea que llevamos 90 bolas jugadas, quedan solo 10. Vamos a ver cómo va esta última tanda. Primera bola fallada, faltan solo 9. Ya te digo aquí, empiezas a estar un poco cansado de repetir el mismo tiro, pero es importante recuperar la concentración y jugar hasta el final, dejarlo todo hasta la bola número 100. Venga, perfecto, la tercera adentro. Vamos a seguir con las últimas bolas de este reto. Muy interesante, la verdad. Bueno, está claro que hemos ido de más a menos en la primera tanda súper bien, con ningún fallo. Después el máximo de fallos en una tanda que hemos hecho es 5 y más o menos nos hemos movido entre 2, 3 y 4 fallos en cada tanda. Yo creo que con un poquito más de entrenamiento se podría pasar del 80% de efectividad. Aquí nos hemos quedado ligeramente por debajo. A ver si puedo meter estas dos bolas. Sería un 78-22. Perfecto, falta solo una. Y conseguiríamos 78% de efectividad en este tiro, que no está nada nada mal. Perfecto, para adentro. Bueno, ya está completado el reto de las 100 bolas. Te reto a que luego pruebes 100 bolas desde el centro, elige poner a las dos esquinas y a por ello. A ver cuántas eres capaz de meter. Venga, a por ello. A ver cuántas eres. ¡Gracias!